Venimos a pedir tu protección y reiterar en tu presencia el compromiso de la gran familia del Partido Popular con España. Nos presentamos ante el Santo Apóstol como una organización que ha realizado también un largo peregrinaje, incorporando en cada una de las etapas un enorme bagaje de principios, ideas y ambiciones que se resumen en una fe indeclinable en el porvenir de nuestra nación. España es el resultado de vivir y trabajar juntas generaciones del pasado y del presente. Y así queremos que siga siendo. Señor Santiago, te pedimos tu ayuda para no desfallecer en nuestra tarea y hacer de la política una actividad noble al servicio del bien común.